Soy José Gabriel Macías, artista visual, fotógrafo y periodista. Los invito a mi vigésima tercera exposición Mujeres en Vivo. Son 23 fotografías de artistas clásicas en todos los géneros musicales y de muchos países que han hecho una gran carrera artística y han marcado nuestras vidas. Pueden disfrutarla hasta el 22 de junio en el cuarto piso de la Biblioteca Confenalco, sede de la playa. Bienvenidos todos. Allí nos vemos.